Se propone instalar a la Diputación a favorecer el desarrollo del Museo de la Técnica en los antiguos talleres de Orconera y a colaborar con el Gobierno vasco. Este proyecto se está trabajando desde el Gobierno vasco ya. De hecho, el febrero pasado se firmó el acuerdo con el Ayuntamiento de Baracaldo, en el que se cedían las instalaciones de Orconera al Gobierno vasco por un periodo de 50 años para este fin. Con lo que entendemos que ya se ha dado un paso más en este proyecto, entendemos que la Diputación, ya si lo ha expresado, tiene la disposición de colaborar en todo lo necesario y en todo lo que se le requiera. Las Juntas Generales de Vizcaya instan a la Diputación Foral de Vizcaya, Parcatu, a favorecer el desarrollo del Museo de la Técnica en los antiguos talleres de Orconera de Luchana-Baracaldo. Vale, en el Gobierno de San Beardo Galdundiak, dagoeneko jakinarazi zuela, e atxe bildu batzarkidek eskatuta zehazki 2000 ogeiko saspireuntairurogeita bost, saspireuntairurogeita zei, eta saspireuntairurogeita saspi expediente zenbakiekin, Industria Museoaren proiektua Eusko Jarularitza lantzenari dela, eta aldiberean behar diren alderde guztietan laguntzeko prez dagoela. Gauragun, Eusko Jarularitza buru duen proiektu bat dago, konsóniko eraikinean dagoen industria ondare igigarria, baracaldo corconera empresaren antzinako nabetara eskualdatuko dagoena. Ja se explico en el expediente, lo vuelvo a repetir, es por esa razón que desde la Diputación no se contempla crear e implementar otro museo de la Industria y la Técnica de Euskadi, en el edificio mencionado. Considero que es necesario resaltar y poner en valor la colaboración institucional, también mencionada en la PNN, punto en el que indudablemente coincidimos. Hacemos también nuestra la valoración positiva realizada por la señora Bilbao en relación a esta cuestión, cuando reseñaba que en los últimos tiempos existe una mucha mayor colaboración entre distintas instituciones en apoyo a la protección del patrimonio industrial, congratulándose por ello. Y por último, en el cuarto punto, nos proponen instar a la Diputación a mejorar la accesibilidad a Zorroza, con lo que estamos totalmente de acuerdo. Pero se propone hacerlo por un lado, conectando los videogorris entre baracaldo y Zorroza para lo que ya hay un proyecto a iniciativa de los dos ayuntamientos y con apoyo a la Diputación. ¿Que no incluye el puente de Alzola? Pues no, no lo incluye. Pero sí aborda la conexión de Videgorris entre baracaldo y Vizcaya. Para el puente de Alzola, pues habrá que ver cómo se le da autorizo, sobre todo cómo se recupera y no se deja que se deteriore más. Y quería insistir un poco en la idea de que el diputado foral de infraestructuras y desarrollo territorial ya informó de que el nuevo Videgorri entre Zorroza, Burxena y Luchana conectará las redes ciclables municipales de Bilbao y Baracaldo, completando asimismo la conectividad ciclable de toda la margen izquierda de la ría. Nos consta que el trazado propuesto para este proyecto es el viable en estos momentos y da respuesta a los barrios actuales de Baracaldo y de Bilbao, habiendo sido acordado por los propios ayuntamientos. Porque este otro trazado, que es el que aquí se solicita, por el puente antiguo ferroviario del tren, discurriría por terrenos inaccesibles, por el momento hasta que se desarrollen los suelos afectados en ambos márgenes del río Cadágua. Es decir, que el eje que se ha desarrollado y se va a ejecutar es, primero, ejecutable desde el minuto cero, ya que es viable técnicamente y se dispone del terreno sobre el que se actúa, dos, da respuestas reales a problemas reales, y tres, no es incompatible, insisto, no es incompatible, con otros que se desarrollen en un futuro, sobre suelos pendientes de planificación urbanística. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!